Nueva estocada a la sanidad de nuestra provincia que repercute en los profesionales sanitarios y en los pacientes. El Sindicato Comisiones Obreras alerta de que el SESCAM desautoriza las contrataciones solicitadas para los hospitales y centros de salud de Albacete, Almanse, Egin y Villarrobledo, por lo que se podría repetir el colapso que se produjo a inicios de verano por no poder hacer frente a sustituciones por incidencias y vacaciones de la plantilla. El consejero Jesús Fernández y el director de Recursos Humanos del SESCAM Íñigo Cortázar se están cubriendo de gloria. El desajuste a la hora de atender las necesidades de la plantilla podría agravar la situación de saturación en urgencias, que sumado a la alta ocupación en los hospitales, ocasionó en su día el aumento de la carga de trabajo. Las cabezas pensantes del SESCAM ansían con esta actitud que le saquen los colores, como ocurrió en esta protesta multitudinaria convocada el pasado mes de junio en las puertas del Hospital General de Albacete. Los trabajadores manifestaron que se encontraban en una situación límite en el tema laboral y en el servicio que prestan a los pacientes. El paciente se queda a lo mejor tres días ingresado en una camilla de urgencias. Hablamos de pacientes entre 25 años y 85 años. Después de esta concentración el consejero aún se atrevió a salir a la palestra para afirmar que había personal suficiente y para negar el colapso en las urgencias del Hospital de Albacete. Parece ser que a Jesús Fernández le falta empatía. Nos gustaría saber si cuando necesita atención sanitaria es atendido como el resto de los mortales o este accede por vía rápida. Por cierto, en el caso de Albacete contamos con un hospital que se cae a pedazos, como hemos denunciado en más de una ocasión, y que las obras de ampliación no van a solucionar los problemas del actual. A ver si de una vez por todas se deja de desmantelar la sanidad pública en nuestra región, que mucho criticará a María Dolores Cospedal y después los de Emiliano García Pagés son una calcomanía.